Tevez dijo todo, volvió a la normalidad y se volvió a pasacalle, Rama. Totalmente, así recibieron a los jugadores en el día de ayer. Fue el día después, ¿no? Fue el día después de la victoria, nada más y nada menos que frente a River. Y de esta manera, con la frase plasmada en carteles, en la pared, ahí rodeando y bordeando Casa Amarilla, donde se entrenan los jugadores de Boca. Así que de esta manera, la frase de Carlitos Tevez tomó cuerpo en cartel, señores. ¡Gracias!